Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia típica. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos. La primera iniciativa de gerencia, emprendimiento, innovación y liderazgo. Estamos en acción para desarrollar tu autonomía, tu calidad de vida. Aumentar el rango de tu economía personal. Surfear la inflación. Nos hemos dedicado también al tema de la autogerencia. La gerencia de nosotros mismos y tener un control adecuado de la energía personal. Hemos hablado en diversos programas sobre ser más inteligentes emocionalmente. Aplicar la gerencia en el primer instrumento, la primera empresa que todos debemos gerenciar con mucho cuidado, que es nuestra propia vida. Entonces, es necesario que aumentemos nuestra capacidad de inteligencia, aumentando la capacidad de mantener la dirección hacia nuestras metas. Aumentando la capacidad de interpretar las emociones de los demás y actuar en consecuencia. Aumentando nuestra capacidad de construir y mantener nuestra red de relaciones interpersonales en armonía, recíproca satisfacción, pero también asignando objetivos a esas relaciones. Porque la idea es que sean relaciones ganar, ganar. Toda relación donde se genera un ataque, vamos a llamarlo así, a la ecología personal, cuando alguna de las partes tiene objetivos no ecológicos, existe una fuente de conflicto. Y hay que saber enfrentar eso también. De eso se trata la gerencia emocional. Ya regresamos aquí en Gerencia para Todos. Segundo bloque. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Miren, hemos conversado con mucho énfasis en la gerencia personal. Y es muy importante que demos el primer paso. Ahora, el más difícil es el segundo paso, en realidad. Pero el primer recurso que debemos utilizar en ese primer y segundo paso es nuestra propia vida. Por eso, debemos aplicar la gerencia emocional y la organización personal eficazmente. Frecuentemente, tomamos decisiones o tenemos pautas de conducta que no responden a una lógica o razonamiento. Muchas veces son momentos emocionalmente descontrolados, automáticos, que nos conducen a actuar muy impulsivamente. Y en consecuencia, no actuamos inteligentemente. Y en consecuencia, dañamos el alcance de nuestros objetivos. La emoción o el impulso se apoderan de todos y principalmente de aquellos que no tienen dominio de sí mismos. La emoción y el impulso se apoderan de todo el cerebro y no permiten a la sección racional de nuestros cerebros, al neocórtex, pensar, gerenciar y escoger alternativas productivas. O sea, después de que el momento del estallido baja o pasa, la persona tiene la sensación de no saber lo que ocurrió y sobre todo saber el por qué se comportó de esa manera. O también nos damos cuenta de lo ocurrido y lamentamos lo ocurrido. Primero, es posible observar en un asalto emocional, vamos a colocarle ese nombre, un rango de intensidades, es decir, matices que van desde lo leve a lo muy fuerte. ¿Por qué nos volvemos irracionales con tanta facilidad? Es necesario enfrentar los conflictos de manera inteligente. Como hemos dicho, a veces alguna de las partes que intervienen en nuestras relaciones no tiene objetivos ecológicos y esa es la fuente del conflicto. Hay que ir a la fuente del conflicto y también enfrentar a aquellos que tengan objetivos no ecológicos. Claro, como hemos dicho, con la intensidad y la respuesta adecuada para anular esas acciones no ecológicas o que están alejadas de la ética. Y para los emprendedores es muy importante poder manejar eso. Poder elegir quién será tu socio, poder elegir quién será tu cliente y que el entorno también sea ecológico. De otra manera, si las partes que intervienen en tu negocio no lo son, no son ecológicos, no deberías hacer negocio o emprender junto a esas personas o esos ambientes. Si es posible, puedes actuar en función de modificar esas conductas, esos objetivos no ecológicos si está a tu alcance. Si está a tu alcance, actúa. Ya regresamos en Gerencia para Todos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Hoy estamos conversando sobre la gerencia emocional. Porque es muy importante para la gerencia de cualquier otra cosa. Para la gerencia financiera, para la gerencia en emprendimiento. Es muy importante manejar el recurso emocional. Y ya hemos dicho que es muy importante identificar en cualquier tipo de relación de negocio, emprendimiento personal, de cualquier tipo, cuáles son los objetivos que cada una de las partes tiene y si esos objetivos son ecológicos. Es decir, si no dañan a los otros, o a las otras partes o a la comunidad. A veces nos conseguimos con muchas dificultades. Y respondemos con conductas automáticas, irracionales, que no nos conducen a nada. ¿Por qué nos volvemos irracionales con tanta facilidad? Bueno, porque no dominamos las herramientas de la gerencia emocional. Hemos dicho ya que es muy importante conocerse a sí mismo. También conocer a las otras partes que están interviniendo. Es necesario revisarnos y tomar conciencia del instante en que se va a iniciar la explosión emocional, ese quiebre. Es muy importante identificar por qué se produce. Si se produce dentro de nosotros o si se produce por la relación. Esta es la clave para gerenciar las emociones personales. Este es el preciso momento para poner en marcha nuestra gerencia emocional. Es el instante para convertirnos en líderes de nosotros mismos y también en líderes de una relación de negocios, de emprendimiento, personal. En los ambientes empresariales, en los ambientes de emprendimiento, en los ambientes familiares, educativos o sociales, y específicamente en los momentos de interacción interpersonales, es altamente probable que se produzcan estímulos que inviten a actuar con emociones no gerenciadas, con las consecuencias de generación de ambientes tensos o conflictivos. Entonces la idea es que nos anticipemos. El verdadero gerente se anticipa. Y debe conocerse a sí mismo aquellas cosas que pueden sacarlo de control, evitar esas situaciones. Por ejemplo, personalmente, a veces es bueno tener embajadores. Lo que aquí en este programa denominamos embajadores gerenciales. Es decir, que si tienes en un equipo una persona que puede ser tu embajador en determinada circunstancia, porque sabes que vas a transitar caminos en lo que puedes perder el control, es preferible que acuda a esa reunión, a esa negociación un embajador. O que si no tienes más remedio que ir tú, lleves una agenda y tengas una estrategia frente a los ataques emocionales que puedas recibir. Porque quizás la otra parte no tiene objetivos ecológicos. Tú los puedas identificar y puedas anular esos objetivos no ecológicos de la contraparte. Aquí estamos hablando de negociación y estamos hablando también de resolución de conflictos y de cambios en las conductas de las otras partes. Si está en tus manos cambiar esa situación, que la otra parte entienda que tiene un objetivo que no es ecológico y que debería reorientarlo en función de todos, pues la negociación va a fluir de una manera más productiva. Esto es Herencia para Todos. Ya regresamos. Continuamos en Gerencia para Todos hoy, gerenciando emociones, gerenciando el primer recurso, nosotros mismos. Hemos hablado de emociones destructivas, objetivos no ecológicos en cualquier tipo de relación y de los instantes en los que esa llama se enciende. El momento en el cual se inicia un conflicto de una manera explosiva. Y aquí decimos, es inevitable, muchísimas veces es inevitable el conflicto. Lo que es necesario hacer es gerenciar el conflicto de una manera productiva. Es en esos momentos, en esos casos que esta gerencia emocional, esta gerencia personal y del equipo pueden modificar o transformar las reacciones colectivas o de ese grupo o de esas personas que están negociando o están llevando a cabo la resolución de un conflicto para crear una atmósfera productiva. Debemos estar alertas para darnos cuenta del proceso emocional que está fluyendo. gerencia para todos y entrena el manejo emocional para proyectar el liderazgo personal, el liderazgo colectivo para fortalecer un clima productivo de alto rendimiento. Y esto lo vamos a hacer en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros emprendimientos, en la construcción de la máquina financiera y en la comunidad. Esto tiene un efecto que muchos denominan spillover. El spillover es salpicar. Es decir, si en todos los ambientes en los que tú estás, generas este clima, bueno, eso salpica. Si tú generas un clima de este tipo en tu familia, bueno, eso salpica a tu familia ampliada, a cada uno de los miembros de tu familia, en tu trabajo, en todas las gerencias y en todos los departamentos, en tu comunidad, por supuesto, también ese efecto spillover. Es necesario fortalecer el liderazgo nutritivo, el clima de equipo, la calidad de las relaciones y la dinámica de la energía grupal para identificar sus emociones, facilitar su expresión para monitorear el nivel de tensión o distensión en el clima del equipo. Esto es muy importante. Esta dinámica productiva genera una más alta competitividad y genera también las fuerzas necesarias para ayudar a los que son más débiles. Esto es Gerencia para Todos. Soy Rafael Nieves, con mayor liderazgo e innovación para el cambio productivo en la vida personal y profesional de todos, para que todos puedan aplicar la gerencia en sus vidas, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba GerenciaParaTodos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank